Hey, que tal amigos, nuevamente aquí Miguel97 y bueno en esta ocasión estamos con lo que vendría siendo este divertidísimo y entretenidísimo juego que es Overwatch Y bueno en esta ocasión estamos en la fase de lo que vendría siendo conquista por así decirlo Y estamos contra lo que vendría siendo partida y ah No me deja, no me deja, ay, mi recargo en la pared, había olvidado que necesitaba cargar, que vendría siendo mi habilidad máxima Eh bueno ahorita lo hacemos, uy mi teléfono Estamos ahorita con el personaje de no se como carajo se llama Ok la mía también, eso espero Y bueno, uy que mala puntería Ok, eh bueno es lo que me acostumbro a lo que vendría siendo los controles Eh no creo poder hacer mucho, aunque bueno ahorita estoy en el nivel, no recuerdo que nivel soy aquí Pero, uy, que bonito, que bonito, como hice eso, como hice eso, creo que le puse gesto Oh, venga ya Ok Ah, ahora si, ahora colocamos Ahí esta, como pueden ver ahí tenemos la habilidad al máximo Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si empezamos a destrozar Si es que podemos Maldito enano, maldito enano Ok Listo Ahí tenemos a uno más, a uno más, a uno más, a uno más, a uno más Perfecto Que bueno, ni siquiera nosotros los hemos matado Pero, pero en fin, que va a dar Ok Y bueno, estamos en la fase contra I, A, bueno, A, I, I, A No recuerdo como carajo se llama Pero en fin, somos varios jugadores Cuando lo pondría siendo, eh La memoria artificial de Del juego No se si me explico Miren, miren, mi habilidad especial Uh, uh Ah, mi habilidad especial también me afecta a mi O sea, no me la sabía A ver, ritmo Te voy a dar tu ritmo Toma, 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 toma Ok, mira, mira, mira Te doy tu ritmo Te doy tu ritmo, men Te doy tu ritmo Uy, venga ya Como es que no lo puedo hacer Nada Ya Ya todavía queda uno más Todavía queda uno más Listo Muerte Perfecto ¿Algún otro? Sí, ahí lo tenemos Ok Fue eliminado por nuestro Oh, ya, tan pronto Victoria nuestra Le sigo disparando ¿Qué más da? ¿Qué más da? Estas son las fases de conquista Obviamente también atrae el modo multijugador Como tal que es competir contra otros usuarios Lo cual está bastante genial Y llegué De hecho no he jugado ninguna sola partida De ese modo Lo cual estaría bastante interesante Porque ya que Bueno, bien Este, todos los niveles que tengo O en el nivel que estoy actualmente Es gracias a jugar de este formo Contra De este formo Perdón que ya no sabo hablar De esta forma que es contra Y a No recuerdo Precisamente Pero en fin A ver qué Gesto A ver qué pasa Ok Hola, hola ¿Quién dice hola, hola? Ok Entramos por esta zona Disculpen Qué bueno En esto que sé Ya vamos por la segunda fase de ataque Y nuestros enemigos Por el de defensa Uh Pero qué dios los pasó ahí ¿Por qué Quitaste las manos de las armas? Ok Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uh Perfecto Perfecto Alguien más Alguien más Alguien más Es de nada Ok ¿Cuántos eliminé? 24 Oh por dios Ya llevo 24 eliminaciones Lo cual Este Dentro de lo malo Es bueno Pero debo decir que Sin mentirles A los que ya hayan jugado Overwatch Este Sabrán que Bueno Ya lo verán Cada vez que haces Este Un nuevo rango de muertes Pues Uh Lo marca, ¿no? Listo Tengo uno más Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Eh Aumenté a 28 Pero ¿Por qué carajos Bajó a Pronse Plata? Estaba en oro, ¿no? ¿Por qué carajos Bajé a plata? En fin ¿Qué más? Ok Ahí empezamos A eliminar Uh 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 Ok Estamos de regreso Con nuestra Máquina Ok Eh Si Nos estamos apoderando Del objetivo ¿Cuántas eliminaciones? 33 eliminaciones Bueno Mi máximo de eliminaciones Sin mentirles No sé si me van a creer Allí ustedes Pero debo decir Que es De 60 No recuerdo exactamente Pero es Arriba de 60 eliminaciones Entonces es Es bastante Así que No creo poder Alcanzar Las 60 eliminaciones Tan fácilmente Nuevamente Eh ¿Qué? ¿Qué dije? No Ok Eso sonó un poco Extraño Pero sí Así como Escuchan Entonces Eh Y dirán ¿Con quién alcanzaste Esas 66 muertes? Bueno 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 Pues voy con este Personaje de aquí Que me fascina Bastante Uy Yo apenas iba a empezar A disparar Bueno De hecho Empecé a disparar Tranquilos Banditos Quedé en primer lugar En cuestiones De racha de muertes Ahora vamos a ver La jugada Ok La jugada De la partida Es Bueno Quienes conozcan El juego Y hayan jugado Pues es Quien mató A más jugadores En un solo No sé cómo decirlo Si en un solo ataque O emboscada O solamente Es este La muerte Más impresionante Por así decirlo Y bueno Nosotros aquí estamos Con un total De 39 muertes O no más Y alcanzamos Los 40 Sube 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 Asistencia de defensiva Ok Excelente Si Ay carajo Se podía botar Esta no me la sabía Como pueden ver Cuando Rebasas el nivel Que tenías anteriormente Se marca de color Verde Todas estas Bueno Todas las opciones En mi caso No se marca ninguna De color verde Porque ya he jugado demasiado Yo tengo un nivel Muy alto Y no puedo mostrárselos Así que Bueno Tranquilos 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 Vamos por la siguiente parte Este Si escucharon Ahí un ruido Este Estoy tomando agua Ok Ahí lo tenemos Viajando a Hanamura Ok Debo decir que Cuestiones de gráficos Esta super genial Dice Partida encontrada ¿Por qué carajos Me saca de la partida? En fin Esperemos que no sea Nada grave Cada vez que subo Overwatch Me cargo en la pared ¿Por qué carajos Me saca de la partida? Ay bueno Otra vez Ahí va otro mensaje Oh Es cierto Es cierto Es cierto Que Disculpen Es que esto es muy importante Y me cargo Bueno Que casi que Lo que Viajando a Hanamura Ah Me recargo en la pared Disculpen Es que esos mensajes Son bastante importantes Es respecto a la escuela Así que No los puedo dejar de lado Ah Me recargo en la pared A Sí Debo decir A nivel gráfico Estético Ambientación Todo está súper genial Del juego Los personajes Me agrada que cada uno Tenga su habilidad especial Lo cual Le dieron el puntazo Al juego Me imagino que fue uno De los mejores detonantes Así que Me Qué diablos Bueno Vamos a salir Vamos a salirnos Y abandonar partida Sí 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 Abandonamos la partida Y vamos a jugar Partida rápida Partida personalizada Este Elegio No Vamos a elegir partida rápida Para jugar contra otros Este Usuarios Entrada en Escaramu Escaramu Ok Ahí lo tenéis Nos vamos con Ella Que es la que más Me agrada No sé por qué Ok Dónde están mis compañeros Ok Ya están Allá En ataque Dice No Tiempo de Transcurrido En tiempo estimado De Desconocido Esto es para Escaramusca Oh sí Cierto Este es este El tiempo de la partida Perdón Que andaba un poco despistado Y los mapas Aún no los conozco Así que Una disculpa Uh Ok Y Debo recordar Les que este es este Contra otros usuarios Así que no hay mucho Que yo pueda Bueno sí Puedo hacer bastante Pero en el sentido De que va a ser Más complicado Que Que lo tendré Siendo un Ahí le damos No importa No hay nada Espira Ok Sigo sin saber Cómo se utiliza Esa parte de la habilidad Muchas gracias A quien me está curando Que No sé quién sea Pero ok Ok Ahí lo tenéis Ahí lo tienen Ahí lo tienen Ahí lo tienen Uh Y agarramos Esto Que nos cura La vida Ok Mi querido Amigo vaquero No puede ser Ok Lo matamos Perfecto Perfecto Cuanto llevamos Eh Tenemos que recuperar La vida Perfecto Con esto Y para volver A obtener Lo que vendría siendo Nuestra queridísima máquina Pues básicamente Tenemos que Rellenar Iba a decir Volver a cargar Lo que vendría siendo Por completo Eh ¿Dónde están los demás compañeros? Esta parte Que está aquí En la Parte inferior central Eh Que es este Básicamente Cómo Cómo explicárselos Es que no sé cómo Explicárselos Hombre Eh Es el progreso Que tiene para cargarse Este Nuestro Habilidad Especial O máxima No recuerdo Ok Vale No recuerdo Para ser exacto No recuerdo Si es habilidad especial O algo así Tiene de nombre Ok 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 Perfecto Y Ah bueno Ya como pueden ver Ya se puso de color Azulito Entonces vamos a llamar A nuestra queridísima Máquina Uy Ok Me están curando Oh gracias Oh gracias Querido amigo Gracias Eh Ahí tenemos Otro compañero Que está medio Zafado Ah y ojo Tengo nuevamente Activada Aquí aparece un conejito ¿Qué significa eso? Bueno Que tengo activada Mi habilidad máxima O especial Uy Empecé a correr más Extraño ¿Y en qué consiste? Bueno Eh Espero en un momento Que aparezcan enemigos Para poderles mostrar Lo que vendría siendo Esta habilidad Especial O habilidad máxima Eh Entraros por aquí No hay Ok 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 Ah ya está muriendo Demasiada gente Vamos a apresurar Esta situación Oh venga ya ¿Qué clase de hielo es ese? Uh Uy ¿Qué qué 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 ¿De dónde? ¿De dónde? No vi de dónde Venían esos disparos Ok vamos a tomar Esta Cosas de aquí Para curarnos La vida O más bien El tiempo útil De nuestra máquina Que si En teoría es la vida Lástima que no haya Un tipo de Uh ¿Cómo decirlo? De minimapa Lo cual estaría Bastante genial Uy Venga ya ¿Qué pasó? Y cuántas muertes Ya tranquilos Ya tranquilos Tranquilos Ok estamos esperando A nosotros Compañeros A nosotros Dije a nosotros A los otros Perdón En caso de que haya Pronunciado mal Ok Ah mensajes Nos toca Estamos en la fase De atacar Oh ojo Ojo Para que no haya Juego Y chequen esto Ahorita que Cuando destruyan Lo que vendría siendo Mi máquina Año Año Rata que destruyó Mi máquina Este Entendido Les voy a mostrar La pose O más bien Este El gesto Que hace El personaje No refuerzo Como carajo Se llama Y este Me encanta Como Es como un potenciador Uy Que potenciador Tan raro Esos Tirones Que da O Bueno No son tirones Sino Maldito ninja Maldito ninja Maldito ninja Ahí donde diablos Está el ninja Ojo Que el ninja Nos mata Ojo Que el ninja Nos mata Ay que pronto Se murió el solo Ok 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 Ojo 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 Ahí donde está Esa maldita Que me está Cuidado Miguel Cuidado Malas palabras No permitidas Por las nuevas reglas Claro Pero el chiste Es que Eta Eta Es mi Eta Esta Este personaje Tiene que Morrir Ya Ok Por andar Corriendo No corra Wow Estuvo genial Que personaje Es ese Yo lo quiero Yo lo quiero Por cierto Por cierto Compré la edición Origin O algo así Se llama No recuerdo Ok vale ¿Cuántas muertes Tenemos? Cinco muertes Perfecto ¿Cuántas veces Me han matado? No lo sé Ok Vamos a dispararle A esa Ahí lo tienes Muerta otra vez Se va a enojar Conmigo Definitivamente Ahí se me olvida Con cual Diablo Se Golpea Ok Ok Vale 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 Tenemos poca vida Necesitamos recuperarnos Aquí donde Diablos Hay este Un Regenerador Ahí había Un Diablos Ok Ahí tenemos Un Pero ¿Qué no estaba Detrás de mi? Este Miren 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 Este gesto Hola Y le mando un corazoncito Y dice Dispárame Men Ok Casi Nos Ok ¿Quién Diablos? Ok Esa Esa Ese Se ve que tiene Muchas ganas De morir A mis manos Es la tercera Cuarta vez Que muere En mis manos Así que A ver ¿Cuántas muertes? Trece muertes Ah Ya podemos invocar A no Que Mecha Ay Por favor Tengo que quitarle Su escudo Sea como sea Ay se me olvida Con cual golpear Pero ya lo maté Ya lo maté Oh Observen esto Observen esto Observen esto Mi habilidad Máxima Y volvemos A invocar Nuestra Mecha Ok Perfecto Me agrada Eso me agrada Mucho En el sentido Que si usamos Nuestra habilidad Especial Es que no recuerdo Como carajos Llamarle esa Esa habilidad Especial O algo por el estilo Ok Este maldito Ninja Me está Cayendo un poquito Mal Andar saltando Como un maldito Chapurín Saltamando Como quieran decir Ok 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay Men 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 No No lo creo Y me mataron No No Ay Joder ¿Por qué no se movía Mi personaje? Diablos Ya casi teníamos El punto No puede ser Nos lo van a empezar A quitar Llevo un total De trece muertes Apresurémonos Porque si no Nos quitan el punto Ya lo empezaron A controlar Ellos Ah Venga ya Que vamos Bastante Bastante Dentro de lo mal Bien Perfecto Eso Eso fue genial Eso fue genial Atacarlo De esa forma Ya que cuando tiene El escudo No hay forma No hay otra forma Más que atacarlo Por la espalda Ahí está Maldito ninja Ven acá Ven acá Ven acá Manda acá No podrás Ya se murió Porque vino A ser feliz Uh ¿Qué diablos es eso? Ah Sí Esa mecha tampoco Uh Nos hicimos con el punto ¿Sí? Ganamos esta Ronda Vamos por la siguiente Por favor Contrólate Contrólate En serio No sé cuánto llevemos Del juego Porque estoy grabando Con lo que vendría Haciendo mi propia Vamos a ver ¿Cómo se ponen esos? Oye ¿Cómo se ponen? ¿Ey? ¿Cómo se ponen? Hola Ahora sí dijo hola ¿Por qué? Después dice de otra forma ¿Qué más tenemos? A ver Necesito sanación Agruparse Esto Debilidad al máximo Línea De acuerdo De acuerdo Ok Me agrada esto Porque puedo salir De esta forma También con lo que vendría Siendo el personaje Ay no recuerdo Cómo se llama el personaje Pero para mí Es el personaje principal Ay buena 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 Ay Lolo Empezamos con esa Cosa Muerta Si Iniciamos con esa Cosa muerta Ok Me congeló Diablos No sabía que Ese personaje Podría congelar Esa no me la sabía Ok El objetivo Ahora está activo Me agrada Me agrada Ok Detrás de mí Baila con esto Baila con esto ¿En serio es portuguesa? Muerto 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 Ay por favor Quédate de aquí Que nos están Dando una paliza Y entramos aquí Le disparamos en la cabeza Perfecto Cabeza 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 Vamos a hacer Que rueden las cabezas Ok No, no, no Eso más o menos bien Eh ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ah Mira, mira Uh Toma eso Uh Esos disparos Ah ok Venga ya Venga ya Venga ya Vamos a hacer Que este explote Ah 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 Muévete 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 Ok Volvemos a activar Nuestra mecha Omecano Omecano Que carajos Estabas diciendo O máquina Como quieran decirle Ay no puedo saltar No puedo saltar Como yo decía Muévete Muervo No me provoques Uh ¿Dónde? 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 Ay No, eso es compañero Es la hora de la verdad Es la hora de que te calles Ay ¿Qué diablos pasó? Ah Amigos Sí Este personaje Cuando dice eso Bueno Por lo general Este Se puede programar Obviamente Bueno No programar Sino Y lo que iría siendo Este Lo Su Su habilidad especial De él Es este Eso Que Apuntas O más bien No apuntas Sino más bien Este Como que tiene a todos En la mira De una forma Genial Y con un solo disparo O más bien Hace tantos disparos Tan rápido A la vez Que Que está genial Es como si apuntara De lejos A lo que es directo La cabeza Este personaje Tiene una habilidad Algo así A ver Es contrincante Me parece Enemigo Es enemigo Por eso No me gusta Esta máquina En lo personal Es una máquina Demasiado Demasiado Eh Pesada 28 iluminaciones ¿Por qué hice menos Iluminaciones que hace rato? Épico Es agradable Que la aprecien a una Ah ok Vale 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 Oh Ok Revesamos nuestro límite Ojo En partida de multijugador Multijugador No contra Y Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo De hoy O más bien Este Esta partida Vamos a dejarla aquí Ya saben Si les gustó la partida Y quieren más Suscribiros a mi canal Si no les gustó esta Vayan a verla Además Que hay un montón Perdón Que me he quedado Sin habla Y bueno Ya saben Si les gustó El capítulo Dadle un me gusta Compartir con sus amigos Comentad positivamente Y nos vemos En el siguiente Que play Hasta la próxima